El senador sin partido, Emilio Álvarez y Caza y el experredista, Vladimir Aguilar anunciaron la integración de un nuevo proyecto político denominado, Demócratas, durante el foro Perspectivas de la Democracia en México, en el que también participó el consejero nacional del Instituto Nacional Electoral y INE, Marco Antonio Baños Martínez, y diversos dirigentes a nivel nacional, Vladimir Aguilar García detalló que la agrupación política nacional nace por la inexistencia de las vías democráticas de participación política, no hay partidos políticos democráticos, refirió que este proyecto nacional se sustenta en dos ejes transversales, democracia y derechos humanos. El exdirigente del PRD, Vladimir Aguilar García, detalló que, es necesario para el país contar con opciones democráticas de participación política electoral y formación ciudadana, donde se practiquen en su interior y en el ejercicio del poder público los valores democráticos de forma auténtica y verdadera por encima de cualquier interés personal o de grupo, sostuvo. En su intervención, Emilio Álvarez y Caza, dijo que actualmente existe una mayor crisis de violación a los derechos humanos y violencia en el país sin precedente y cuestionó la política de seguridad y justicia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por lo que consideró fundamental nuevas formas de hacer políticas, de organización, de participación y de liderazgos. El dilema es cómo hacemos política en este contexto, cómo organizarnos, de participar y discutir. Uno de los grandes dilemas es cómo hacer que participe la gente joven, cómo resignificarnos, esas son las discusiones que estamos haciendo en esta iniciativa, expresó, resaltó que esta iniciativa responde a la preocupación por el pragmatismo de los partidos políticos, que muchos de los responsables de los partidos políticos estén en un proceso camaleónico buscando regresar a una fuerza política, a la falta de autocrítica de las fuerzas políticas, no se preguntan por qué están fracasando los partidos políticos, por qué no les tiene confianza. Por su parte, el consejero nacional Marco Antonio Baños Martínez argumentó que actualmente a los partidos políticos, les toca redefinir sus organizaciones, sus equilibrios internos, y fundamentalmente les falta redefinir cómo van a representar a los sectores de la sociedad que representan desde su formación.